Bienvenido al ejercicio 2 de la unidad 3. En esta ocasión vamos a aprender sobre DIVs y vamos a trabajar la maquetación con DIVs y DIVs transparentes. Por ser un ejercicio muy amplio, decidí seccionarlo en dos, entonces vamos a empezar con la maquetación. Bien, un DIV es un contenedor en el cual nosotros podemos ingresar etiquetas de texto, imágenes, formularios, etc. Bien, a la hora de maquetar nosotros hacemos nuestros diseños, seccionamos nuestra ventana a modo de que presentemos la información de una forma más vistosa, más agradable para el usuario. Bien, esta es una pequeña maquetación que se presenta empleando DIVs. Primero tenemos la ventana del navegador, tú puedes poner un fondo de color o un fondo de imagen, lo que necesites. Después tenemos un contenedor. Este contenedor es el que separa las secciones del fondo. Por lo regular ese contenedor no tiene un color, para que no se vea en doble fondo, pero en este ejercicio sí va a tener un color. La siguiente es el menú, después sigue el banner o slice, contenido o cuerpo y por último pie de página o filter. Para darnos una idea de cómo quedaría sería de esta forma, aquí tenemos el fondo, este es nuestro contenedor. Igual, recuerda que no se le da un color, simplemente le puse color para diferenciarlo. Nuestro menú, aquí van nuestras promociones que es el banner o slice, nuestro contenido o cuerpo y por último el filter. Bien, para poder trabajar es necesario que en tu carpeta de la unidad 3 crees un archivo llamado u3-ejercicio2.html. También un ejercicio llamado estilo-dip.css. También una carpeta que se llame imágenes y tengas una imagen con la que vas a trabajar. Te recomiendo que descargues texturas para que así cuando se repita la imagen nos dé un ejemplo o una mejor vista de homogeneidad en la página. Bien, en nuestro archivo HTML vas a poner las etiquetas, ya sabes las correspondientes, HTML, DOPTI, HEAD, BODY, etc. Después tenemos la meta, después tenemos el link, que es el link real style sheet hrf, donde llamamos a nuestro archivo css, el cual tú ya creaste, tipo txt, diagonal css y media alt. Como título puse ejercicio div. Bien, vamos a empezar con la programación de los divs. Cada div tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Te recomiendo que al momento de cerrar etiquetes, ¿qué cierre estás haciendo? En este caso es el cierre del contenedor, por eso le puse fin del div del contenedor. A cada div le vamos a poner el atributo id, muy parecido al atributo class, que nos va a ayudar a diferenciar de un div a otro. Bien, el primer div se va a llamar contenedor, porque vamos a empezar la programación del div del contenedor, que es la parte naranja. Después vamos a hacer el menú, después slide, después cuerpo y después future. Bien, si te das cuenta en la imagen, el contenedor tiene dentro de sí mismo el menú slide, cuerpo y future. Es decir, que la programación de esos divs los vas a hacer dentro de este div de contenedor. No los hagas fuera, van a ir adentro, porque así lo marca la maquetación. Bien, lo siguiente es programar los divs. Voy a hacer ahorita la programación del primer div y después los siguientes ya los pondré. Bien, vamos a empezar con el primer div, que es el div del menú. Ponemos div, id menú, que es este div, este, id menú, puse un h1 que dice aquí va el menú, tú puedes poner h1, img, lo que tú necesites. Y cierro el div, a la hora de cerrar le puse fin del div menú. Bien, esto lo vamos a hacer para cada uno de los divs que vamos a trabajar, es decir, el slice, cuerpo y future. Vamos a hacer lo mismo. Y aquí está, el div de slice, que tiene un h4 que dice aquí van las promociones y su cierre. Div de cuerpo, una etiqueta p y su cierre. Div shooter, una etiqueta h5 y su cierre. Y es así como ya tenemos nuestros divs programados. Vamos a guardar. Y ahora nos vamos con los estilos. En este caso vamos a utilizar el CSS. Bien, antes de empezar la programación del CSS es importante que te explique lo siguiente. Lo que son las propiedades margin y padding. Margin es el margen que nosotros vamos a utilizar con respecto a la separación que vamos a tener entre cada uno de los divs. Estos márgenes se dividen por top, boot top, right y left, top arriba, boot top abajo, right derecha y left izquierda. El padding es el grosor que va a tener en este caso, por así decirlo, nuestro div, antes de que se ponga una imagen o un texto dentro de él. Igual maneja la propiedad top, bottom, right y left de igual que la misma posición que margin. Ahora, se puede programar margin directamente, poner margin, este, 4M, 5M, 8M, 6M, sí. Te recomiendo que no lo hagas y lo hagas de forma separada para que así sepas a qué margen estás programando. Porque si lo haces de corrido te vas a perder. Bien, para este ejercicio puse la etiqueta HTML y body o simplemente si quieres puedes manejar body. Y tengo un height, es decir, un ancho del 100% de la pantalla y con un background que es para una imagen. Recuerda que la imagen está en la carpeta de imágenes y mi imagen se llama café.jpg. Es decir, ya tengo una imagen de fondo. Siguiente. Cuando usábamos class, lo único que hacíamos era poner punto el nombre que le habíamos dado a la etiqueta. En esta ocasión al usar DIP no podemos hacer eso. Vamos a utilizar el signo gato, el signo numeral o el signo hashtag, si lo quieres decir así. Y seguido del nombre de la etiqueta. En este caso recuerda que es una etiqueta DIP pero ahora recibió el nombre de contenedor. Por lo tanto le pongo numeral, contenedor, hashtag, contenedor, gato, contenedor. Llave de apertura, llave de cierre. Bien, después de eso lo que vamos a hacer es la programación del margin. En este caso el margin, voy a borrar esto para que veas la diferencia. Bien, vamos a empezar con el margin. Margin button 0 cm, top 0 cm, left 4 cm y right 4 cm. Si te das cuenta es muy diferente el ejercicio que nosotros tenemos aquí porque ya aquí está todo seccionado. Mientras que aquí se pueden ver las letras pero no hemos seccionado todavía el resto de los DIPs. Bien, ya pusimos lo que es los márgenes. Y vamos a terminar con los márgenes trabajados desde el margin. Y fíjate muy bien como está trabajando aquí. La letra A empieza luego, luego que empieza el color verde. Y vamos a poner el resto que en este caso es padding. Bien, para padding, bottom 1 cm, left 4 cm, right 4 cm y top 1 cm. Si requieres ayuda puedes ver este dibujo y si gustas puedes copiarlo en tu libreta para que así tengas una mejor idea de cómo se puede trabajar con los márgenes. Recuerda que para margin y padding es igual top, bottom, right y left. Bien, guardamos y vamos a ver el resultado. Fíjate muy bien. Y si te das cuenta nos hizo un espacio entre la esquina o las esquinas del DIP y el contenido del mismo. Para eso sirve padding, para hacer esa separación y que no todo quede luego, luego iniciando el DIP. Y vamos a ponerle un ancho de 80%. Y listo, vamos a ver el resultado. Y es así como lo tenemos. Seguimos con la programación en este caso del menú. Vamos a trabajar ahora con lo que es el menú. Y tenemos un margin de 0 auto. Esto es para que lo centre. Un padding top de 1 cm es lo que vamos a programar. Vamos a manejar un height de 72 píxeles y un width de 1100 píxeles. Recuerda que estos elementos, en especial el width que es lo del ancho y el height que es lo del largo, tenemos que adaptarlo a la resolución de nuestra pantalla. Porque ya te recuerdo que yo tengo una lab mini, entonces no va a ser igual que tu computadora. Y después vamos a tener un color. Yo elegí un color azul. Y veamos el resultado. Y aquí está. Ya tenemos centrado lo que es nuestro DIP. Ya lo tenemos en color azul. Y ya podemos verlo un poquito más parecido al ejercicio ya original. Bien, vamos a continuar programando el resto de los DIPs. Así que slice, ya sabes, el gato o hashtag numeral. Margin 0 auto. Esto es para que lo centre dentro del contenedor. El padding de 1 cm. Esto es para que las letras no aparezcan luego luego sobre el DIP. En height 359. Width 1100. Esto es parecido al width. Siempre lo vamos a manejar igual. Para que todos estén alineados y se presenten casi del mismo ancho. Después tenemos el background. Y en este caso yo elegí un color amarillo. Y vamos con el siguiente. Que son los slice. Vamos a manejar un margen 0 auto. Igual para que quede centrado. Un padding top de 1 cm. Un height de 359. Width de 1100. Recuerda que el width va a ser igual para todos. Porque así nos permite que todos estén alineados. Del mismo ancho. Y recuerda que height es el largo. ¿Qué tan grueso quieres esa sección? Después un background. Elige un color. Y vamos con cuerpo. Margin 0 auto. Padding top 1 cm. Height 800 píxeles. Width 1100. Y en este caso vamos a usar un background. Un color. No sé. Un verde si quieres. Y vamos a continuar con el footer. Que es el último. Margen de 0 auto. Padding top 1 cm. Height 50 píxeles. Width 1100 píxeles. Y recuerda que el width va a ser igual para todos. Y el background que tenemos. Y este sería nuestro resultado. Si quieres obviamente que se alinee. Pues vamos a hacer aquí. El contenedor. Text aline. Vamos a ponerlo. Y así es como quedaría. Nuestro texto ya está alineado. Y pusimos nuestro text aline hasta el final. Yo lo había puesto al principio. Pero no. Pónganlo al final. La única cuestión es que te va a alinear todos los elementos. Entonces si tú quieres que este esté a la derecha. Este esté a la izquierda. Pon el text alink. Pues obviamente en el contenedor donde tú consideres. ¿No? En lugar de que lo pongas como un general. Ponlo solamente en uno. Y bien. Hasta aquí nos quedaríamos en el ejercicio número 2. La primera parte. Que es divs y maquetas. Y por favor pon en práctica el ejercicio.